De acuerdo con los datos que facilita el Tribunal Supremo de Elecciones con respecto al proceso de votación, ya se han procesado el 88.20% de las juntas receptoras, es decir, 6.039, faltando 808 juntas, donde se muestra el nivel de ascensionismo. La participación a nivel nacional fue un 59.71% y la no participación de un 40.29%. Pero veamos los datos, cuál es la situación en cuanto a los cantones de la región brunca del país. En el caso de Pérez Celedón, cantón que pertenece a la provincia de San José, ya se han procesado un 93.73% de las juntas receptoras de votos, es decir, 239 y quedan pendientes 16 juntas. En estos datos se indica que hubo una participación de un 59.08%, lo que significa que el ascensionismo en los generaleños fue de un 40.92%. Si pasamos a Buenos Aires de Punta Arenas, el dato en ascensionismo fue aún mayor. En este momento se han procesado un 86.75%, es decir, 72 juntas y quedan 11 pendientes. La participación fue de un 49.53% y el ascensionismo de un 50.47%. En OSA, la cifra de votantes que no acudió a las urnas fue aún mayor. En ese momento se han procesado 91.80% de las 56 juntas receptoras, faltando en este caso 5. La participación fue de un 47.54% y el ascensionismo de 52.46%. En Golfito, sin lugar a dudas, fue uno de los cantones donde menos salió la gente a votar. En este caso se han procesado un 82.35% de las juntas receptoras. La participación fue de un 43.39% y el ascensionismo de un 56.61%. En el caso de Cotobruz, se han procesado ya prácticamente un 97.26% de las juntas electorales. La participación alcanza un 49.06% y el ascensionismo llega a un 50.94%. En Corredores, también la población no acudió ni la mitad a las urnas. Veamos, 86.11% de juntas procesadas, lo que significa una participación ya de un 44.83% y el ascensionismo alcanza el 55.17% en este cantón. Esto según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones.